Probando guitarra Godin de concierto Con el Gerson Es que no hay una... No Me lo voy a hacer así Así sí Me lo voy a hacer más Qué rico esta guitarra Porque puedes hacer los acordes que quieras En las otras puestas del resto Se trabaja por ahí Me lo voy a hacer así Me lo voy a hacer así ¿Qué es la llamada? ¿Qué es la llamada? Toma Sábado de Gerson Díaz Probando guitarra Godin ¿Qué es la llamada? No No